Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Doctora Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, encantada de estar con ustedes. Siempre es un gusto que nos abran las puertas de su casa amablemente. Y hoy amigos, con un tema con la doctora Nelly Canseco, protege tus emociones. Es momento de hablar de las emociones, es momento de estar bien acompañados, con mensajes positivos y sobre todo, pues prestándole oído a cosas que nos hagan salir adelante y que no nos lleven ni a la quiebra, ni emocional, ni económica. Tenemos que hacer redes, redes de gente que estemos en un plan positivo, que veamos no tapando los ojos a la realidad, pero sí volteando a decir, esto es lo que me tocó vivir, no hay otra. Pero vamos a salir adelante y vamos a salir y a hacer lo que nos tocó. No negar la realidad, como bien dices. No negarla porque lo que está pasando, está pasando. Claro. Y cuando hay aceptación ante cualquier situación, nuestras emociones, nuestra percepción también cambia. Y es muy importante, como lo hablábamos en una ocasión anterior, y por ahí les dejamos el link al programa, es muy importante trabajar en la manera en la que estamos recibiendo lo que viene y vivir el presente, no volar con la imaginación, ni estar con paranoia, ni con mentalidad catastrófica. Sí, ni añorar el pasado, que ya no va a ser igual. Sí, señora, el pasado. Yo creo que, pues sí, como bien lo hemos estado repitiendo varias veces y en muchas ocasiones, nada va a ser igual. Y entonces tenemos que aprender de lo que está sucediendo y visualizarnos, pues bien sanos, positivos, haciendo lo que nos toca. Pero como bien decíamos, bueno, el sistema inmune depende en un, digamos, 70, 80% emociones y en un 20, 30% nutrición. Entonces, comprobado por muchos casos, podemos hacer todo lo relacionado con la nutrición y cuidarnos y ser exagerados y hacer la dieta keto o hacer la dieta funcional o hacer lo que quieras, los vegetarianos, puras cosas orgánicas. Pero si no trabajamos en las emociones, si no trabajamos en los pensamientos, si no trabajamos en lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, estamos estando comprometidos. Y en muchas de las enfermedades que se siguen estudiando y que hoy por hoy no hay cura, que pues a muchas, como decíamos, se les llaman enfermedades autoinmunes porque no se encuentra y cuando no hay una razón para que diga, bueno, esto se presenta por esto, A más B igual a C, no hay tal cosa, entonces se le llama autoinmune. Y eso da muchísima frustración porque además, pues pareciera que la persona no puede controlarlo, o sea, se siente una frustración mayor. O sea, el médico no me está ayudando, me está diciendo que pues es autoinmune y entonces lo que estoy recibiendo en muchos casos puede ser prednisona o cortisona, que de por sí, lo que se ha encontrado repetitivamente en estos padecimientos, incluso también en el cáncer, hablábamos en otro programa de la artritis y del Alzheimer, son las situaciones emocionales no resueltas. Como denominador común. Como denominador común. En el caso del Alzheimer, un trauma infantil fuerte, que nunca se resolvió, que se echó en el baúl, que se arrumbó por ahí, que no se ha trabajado. Sí, o que se negó, se quedó ahí empolvado. Y de repente sale con una manifestación de síntomas. Y también por eso al final del programa en el que hablábamos de esto, de las emociones y los padecimientos y la otra pandemia, la otra epidemia, pues era lo que decíamos, ¿no? ¿Cuáles órganos son los que más se pueden ver comprometidos? Esto está muy estudiado. Fíjense que incluso a las personas que están enfermas de cáncer y que pues hoy por hoy no se tiene ninguna cura, el común denominador son altos niveles de cortisol. Y entonces esto habla de nuestro mal manejo del estrés, que por supuesto hoy está viéndose mucho más comprometido, porque estamos viviendo una situación nunca antes vista, sin precedentes, que no sabemos cómo manejarla, que además hay mucha información por todos lados, que nos podemos confundir, nos podemos sentir abrumados rápidamente, porque pues si prendes la televisión lo único y te pones a ver noticias, lo único que vas a sentir es ansiedad. Ansiedad. Nelly, luego ha sido curioso porque los noticiarios pasaron de hablar mucho del tema a de repente como quererlo dejar de lado o negar o minimizar o nada más dar algunas cifras y pasar a otra cosa. Y también eso es raro, ¿no? Porque o se habla de lleno o se quiere como enterrar. Y entonces dices, a ver, no, pues yo quiero seguir sentado en la realidad, en la realidad de lo que está pasando y saber cómo afrontarla. Y luego digo, ni qué decir, pónganse el cubrebocas, no, quítenselo, no, sí sirve, no, no sirve. Ya hay hasta no sé cuántos, hay TikToks, hay Facebook, hay Instagram, hay de todo, donde la gente sale diciendo, oigan, ya, por favor, pónganse de acuerdo. Sí, 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 eso, eso claro que enloquece. Claro. Claro que enloquece, por supuesto, porque es tratar de confiar en una autoridad, que es lo que muchas veces hacemos cuando tenemos un padecimiento, pues ir al médico porque es la autoridad, porque representa, porque yo le tengo confianza. Porque es el que más debe de saber. Y si la persona me dice, pues te vas a tomar este ansiolítico y eso es lo que te voy a dar para resolver el problema, no estamos resolviendo nada. A mí sabes que me ha impresionado de personas que tienen, por ejemplo, fibromialgia, y que todos dicen, oye, pues estás en grupos, ¿no? En Facebook, en algunos lugares, a ver, fibromialgia y recomendaciones entre uno y otro. Y entonces empieza uno a decir, oye, pues yo creí que yo estaba loco, yo creí que entonces todo mundo me decía que no, el médico. Y ¿sabes qué? Y empiezan a buscar alternativas, la crema de CBD, tomar CBD. Y entonces empiezan a decir, a mí me funcionó, a mí también, a mí también. Y es donde dices, a ver, ahí sí que digan lo que quieran los médicos. Por eso tenemos que convertirnos en expertos de nosotros mismos. Claro. Porque a veces hemos puesto en manos de personas que quién sabe con qué fines, o a lo mejor con falta de información, no lo sé. Sí, pero si nos ponemos a ver, bueno, pues es una realidad, que la industria farmacéutica quiere vender muchísimo. Y tristemente, por ejemplo, en los seguros, las aseguradoras en los Estados Unidos cubren los fármacos ansiolíticos. En el caso de la fibromialgia, hay unos carísimos para el dolor, pero que generan dependencia, adicción, y que tienen un montón de efectos secundarios. Y además que cada vez requieren más. Y no cubren medicina alternativa. Empieza a ver aseguradoras en Estados Unidos que sí cubren la medicina alternativa. Y porque han visto que es más barato. Y que puedes ir con un psicólogo, y puedes ir con un acuunturista, y puedes ir con alguien que te dé tapping. Porque son otras maneras de ir saliendo adelante de epidemias como esta. Y también lo hacen, Nelly, por ver que es más barato. Porque si son carísimos los ansiolíticos, dicen, ¿cómo ahorro? Y dicen que esto le funciona, órale. ¿Quién gana con ese tipo de aseguradoras y con ese tipo de medicina? Pues es estar enriqueciendo a la industria farmacéutica. Exclusivamente, por supuesto. Entonces, pues los voy a compartir también, al final de la descripción de este programa, un artículo que escribí de lo que sí podemos hacer para protegernos. Lo pueden buscar en redes sociales de excelencia personal. Y, bueno, pues revisar tus hábitos, qué está comprometiendo tu sistema inmune. Si ya tienes sobrepeso, que no se convierta en obesidad. A lo mejor no es el momento más indicado para querer bajar esos 20 kilos que subiste en 3 años. Si los quieres bajar en 3 días, no se puede. Pero también hay que pensar que no se vuelvan 30. Sí. Quédate en tu talla. Exacto. Que es un hashtag buenísimo. Quédate en tu talla en esta época. Ok. No solo quédate en casa, quédate en tu talla. No subas más, trata de quedarte donde estás. Haz ejercicio, mantén tu mente ocupada. El ejercicio también libera endorfinas. Es una manera de estar sano. Trata de dormir. Oye, que no te pase como aquel, ¿no? Que decía, es que fui, iba 10 veces al día a mi refri. Ahora ya voy la mitad, pero traigo el doble. No. No, pues entonces no sirve de nada. No te autoengañes, ¿no? Por supuesto. Y, bueno, pues gracias a las comunicaciones, mantenernos cercanos a las personas, tomar el teléfono, una llamada a esa tía, que hace tiempo no le marcas. En lugar de agobiarnos, tener creatividad, cocinar con amor, involucrar a tus seres queridos, pensar qué cosas pueden servirte, usar la creatividad para todo esto. Como dice el doctor Murray, pues las enzimas tienen una razón de ser. Y él también habla de otras cosas que yo sé que hay quien está de acuerdo y quien no, y está perfectamente bien. Yo llevo muchos años, muchísimos años hablando y siguiendo a Kelly Brogan, que es una especialista en este tema. Kelly Brogan. Y ella habla como muchísimas vacunas nos han comprometido en el sistema inmune y han provocado autismo, cáncer, problemas de movimiento articular, déficit de atención, hiperactividad, etcétera, etcétera. Yo sí lo creo. También mis hijos se han vacunado de las básicas, pero no de las siguientes. Y eso yo se los dejo por ahí, búsquenla, busquen sus artículos, está en Instagram y en todos lados, Kelly Brogan. Nelly, así como hay gente que también ha dicho, no, oye, si esto de todo este mal se ha dado solo sin tener una vacuna, pues qué nos espera, no? Y dices, bueno, es que hay como que los dos parámetros, no? Bueno, a lo que iba con esto, a lo que iba con esto, el doctor Michael Murray publicó un artículo, está siendo súper atacado en redes sociales. Debe ser. Publicó un artículo en donde decía, científicamente ya comprobado por estadística, quienes se pusieron la vacuna contra la influenza el año pasado, 2018, 2019, perdón, 2019, 2020, son personas que estuvieron o han estado mucho más graves del COVID o han perdido la vida. Entonces, si hay una relación, porque dice que el tener esa vacuna interactúa negativamente con este virus. Oye, pues qué bueno que me digas eso, porque me siento menos loco, Nelly, acuérdate yo lo que te dije, una época hace años que me decía, no, póntela. No, hombre, me puse una enferma. Pero hace cinco años que no. Ya sé, Nelly, pero yo decidí ya no volverme la poner, gracias a Dios, de verdad. Entonces, bueno, podemos recurrir a tomar las precauciones que ya hemos mencionado y que repetitivamente les hemos dicho. También ya publicamos este artículo, pero hoy vamos a hablar de qué otras cosas podemos hacer en estos tiempos de estrés. Bien, vamos a una pausa y continuamos con el tema. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es Continuamos aquí en Excelencia Personal, hablando de Protege tus emociones con la doctora Nelly Canseco. Mucho que decir, Nelly, cuéntanos. Bueno, hoy que estamos en tiempos de estrés, no vamos a negar. El cortisol tiende a subir y también las vitaminas nos pueden ayudar haciendo su trabajo, defendiéndonos, porque vamos a requerir mayor cantidad en el cuerpo de nutrientes. Cuando estamos estresados, el cortisol nos hace acelerar todo y vamos a necesitar más vitamina C, más vitamina D, más antioxidantes, más vitaminas, etc. Entonces, eso es importante. Pero también lo que se está viendo es que la gente hoy día vive con mucho más tensión. Aún estando confinados, no es que vayamos a correr maratones, no sé si les ha pasado, pero yo hubo un día que me levanté y bueno, todavía andaba con las muletas y a la hora de tomarlas sentí una pesadez en el cuerpo, un dolor en todo mi cuerpo. Y dije, a ver, ¿qué está pasando? Claro, porque la preocupación y la tensión te hacen estar agobiado y es en constante como listo para atacar. Sí, en constante estar a la defensiva y decir, oye, ahí viene, ahí viene, ¿qué viene? Ahí viene, exactamente, ahí viene el tsunami, ahí viene el COVID, ahí viene el virus, como si lo pudiéramos ver. Y entonces eso lo que hace es provocar tensión en los músculos. Un gran estrés, por supuesto. Pesades en la cabeza, pesades en el pecho, que ya decíamos que aquí es donde el sufrimiento y el dolor se manifiesta. En el pecho y los pulmones. Sí, eso es. Nada nutritivo, cero antioxidantes, nada. Y pues tratemos de ubicarnos en este punto. Todos hemos sentido mariposas en la panza, en el estómago. Y no hablas del enamoramiento. También en el enamoramiento. Cuando estás en una montaña rusa, cuando tienes nervios y empiezas un nuevo trabajo, cuando vas a pedir empleo, cuando. Pero también cuando ves una situación de peligro y sientes una tensión durísima, hay gente que hasta diarrea en ese momento le puede llegar a dar. O un retortijón, o un hoyo, un vacío. En el estómago. En el estómago. Y es que ahora se sabe que tenemos una conexión. Por eso decimos que es el segundo cerebro. Porque hay muchos nervios interconectados. El estómago es el segundo cerebro. Los intestinos, sí. Porque estamos interconectados y muchas neuronas, fíjense, neuronas están localizadas en el intestino. Yo me acuerdo la primera vez que lo dije aquí, te acordarás que una amiga nuestra dijo, estás loca. Sí, me acuerdo, me acuerdo muchísimo, claro. Le dije, bueno, investigalo. Y ya luego platicamos. Y después sí dijo, oye, sí, ya vi algo de eso, ¿no? Porque el cerebro y los intestinos, y me gusta la palabra en inglés, got, porque en inglés tienen un modismo, ¿no? I have a gut feeling, o sea, tengo una, ¿cómo se traduciría eso? Una intuición, una sensación intuitiva. Desde el estómago, sí, from my guts, le dicen, ¿no? Desde mis intestinos, desde mi interior. Exactamente. Y eso habla de la conexión que tenemos entre los diferentes órganos. Justamente, esta intuición que tenemos que recordar. Que la intuición nos puede llevar hacia saber lo que yo necesito. Y a decir, sí, esa dieta es la que me está haciendo falta. Esos nutrientes son los que más tengo que comer. Eso no lo debo de comer. Pero no por una dieta restrictiva, sino por la intuición que todos tenemos como seres humanos. De saber lo que necesitamos, lo que nos hace bien, lo que nos hace falta. Y sí, esas neuronas nos hacen ruido. Porque de repente el mensaje que podemos estar recibiendo de ve y saca el gancito, ve y saca el chocolate, ve y saca el pan. Es como una especie de satisfacción inmediata, ¿no? Es una señal equivocada. Y esa señal equivocada se puede ir desarrollando gracias a lo que hemos acostumbrado a nuestro cuerpo. Y recuerden que nosotros vamos desarrollando patrones. Esos patrones tienen que ver con lo que aprendimos. Si en mi casa, cuando hay un momento de situación estresante o tensionante, todos nos enojamos, ya me he hecho adicto a ese enojo. Si en una situación estresante lloramos, pues a lo mejor me he hecho adicto a estar llorando todo el día. Entonces, ahí la invitación es a que revisemos cuál es nuestro patrón para poderlo visualizar y hacerlo consciente. Y muchas veces aquello que menos te gusta de tu forma de ser, pues es un patrón que traes ancestralmente y que tienes que sanar para poder dejar de hacerlo. Sí, como algo aprendido. Y es que lo hacía mi papá, lo hacía mi abuelo, pues en la torre, ¿no? La otra cuestión es que el estrés debilita nuestra capacidad para digerir lo que comemos. Entonces, decíamos que eran dos partes. La primera es ir a agarrar el gancito y llenarme de calorías negativas. Y la segunda es no poderlo digerir. Olvídalo. Porque de lo poquitito o nada que tenga de nutrientes, no lo voy a poder absorber. Porque aunque suena muy fácil, en el momento que yo me meto una comida a la boca, y por eso el ejercicio que lo podemos hacer ahorita. A ver, les pido que se imaginen que tenemos una toronja enfrente de nosotros. La partimos. ¿A qué huele? Lo que huele. ¿Cómo se ven esos gajos? Y la vamos a exprimir en la boca. No me la estoy comiendo, pero ya estoy generando la saliva y las enzimas necesarias para comerla. Es que así de fuerte y poderosa es la mente, justamente. Así de fuerte es la mente. Por eso hay que poner a nuestra mente a pensar en pensamientos positivos, en cosas que nos ayuden, nos relajen, nos tengan tranquilos, y nos lleven a un bienestar, a un bien ser, y a un, pues, por supuesto, estar en empatía, en equilibrio en nuestro organismo, y no estar en lo negatividad, en lo catastrófico, que nos va a estresar más. Y relacionado con nuestra forma de comer, es muy importante que sí visualices lo que te estás comiendo, o lo que vas a comer, si ya lo preparaste y ya sabes qué es. Bueno, me voy a servir, por ahí les compartí una receta de una lasaña hecha con calabaza sin pasta, y varios me dijeron, qué bueno, porque así quiero bajar de peso y se ve buenísimo, de veras quedó buenísima. Y está disponible en el YouTube de Excelencia Personal, o sea, ahí puedes encontrarlo sin problemas. Entonces, lo visualizo, me imagino a qué huele, y estoy ya preparando lo que me voy a comer, ya estoy preparando mi aparato digestivo. Sí hay una conexión muy importante entre las emociones y la forma en la que digerimos desde el aparato digestivo. Tenemos que comprender esto, y qué importante que lo señales y lo resaltes, Nelly. Vamos a una pausa y continuamos con el tema. ¡Gracias! Amigos, continuamos aquí en Excelencia Personal. Gracias por estar con nosotros compartiendo el tema con la doctora Nelly Canseco. Protege tus emociones. ¿De qué otra manera las podemos proteger, Nelly? Bueno, haciendo todo lo posible por contar con una buena nutrición. Les voy a poner un ejemplo. Por ahí me llegó una paciente, me acuerdo que traía muchísima frustración, y fue mucho antes de que empezara toda esta crisis, porque me decía, no entiendo qué está pasando siempre. Me enseñó su dieta, y la verdad, muy buena. Comía bastante bien, súper balanceado. Me decía, sí, pues es que yo como esto, y tú has recomendado, y te sigo por hace muchísimos años, y mi dieta... De verdad, cuando la revisé, fue así como de estrellita, ¿no? Sí, del estudiante perfecto, ¿no? Sí, súper bien, o sea, súper bien. Qué maravilla. Y me decía que se sentía muy cansada, que estaba teniendo problemas para dormir, que se sentía incluso a veces con muchas ganas de llorar, aclaro, antes de que todo esto empezara, perdón. Sí, no a consecuencia de lo actual. No, no era por una situación como lo que estamos viviendo ahorita. Y yo le decía, bueno, no te preocupes, ya haciéndole varias preguntas, cómo es tu digestión, qué tanto vas al baño, qué tan preocupona eres, ¿no? Trato de hacer una investigación muy funcional de las personas. Sí, rascarle justamente qué hay en el antecedente, ¿no? Y bueno, sí, desde el principio le dije, ¿sabes qué? Me suena mucho a un problema digestivo que te ha desarrollado inmunoglobulinas, que son unas sustancias que vamos desarrollando. Cuando el cuerpo siente que hay algo extraño y que se tiene que defender, empieza a secretarlas y entonces se ataca al propiosistema inmune. En su caso, se empezó a afectar la tiroides y todo, ¿por qué les cuento esto? Bueno, todo relacionado con que tenía estreñimiento, no estaba yendo bien al baño, ¿no? A pesar de la buena dieta que estaba llevando, sí, sí era bastante preocupona. Se cuidaba muchísimo y empezó a subir de peso porque el estreñimiento tiene mucho que ver. Cuando guardamos toxinas en el aparato digestivo, no podemos deshacernos de muchas hormonas. Y las hormonas se van reciclando y se van quedando en el organismo y también las que recibimos en plásticos y alimentos y demás. Entonces, es muy grave, más de lo que pensamos. No ir al baño empieza a comprometer nuestro sistema inmune y puede ser uno de los causantes, por ejemplo, de un cáncer o de una enfermedad más grave, ¿no? Fíjate, qué grave. En su caso, sí tenía que ver esto. Y bueno, hasta le preguntaba, oye, ¿has tomado pastillas para bajar de peso? ¿Has hecho algo que pudo haber dañado tu tiroides? No, no, nunca he hecho nada de eso. Pues tenía más que ver con los altos niveles de cortisol. ¿Y qué fue primero el huevo o la gallina? O sea, ¿qué fue primero el estrés o fue primero el problema intestinal? Están relacionados y pueden estar en conjunto y de manera simultánea afectar uno al otro. O porque me siento mal y no estoy yendo al baño, me estreso más. O al revés. O al revés. En su caso, no sé cuál haya sido primero, pero sí, lo que sí sé es que se empezó a atacar el sistema inmune. Y sucede lo que en otros programas, si los buscan también lo he explicado muy a detalle, el síndrome del intestino permeable. Para el que quiera ondear en eso, pues entrarle a esos programas. Muy detallado ahí. Pero son señales que se van mandando desde el aparato digestivo y desde los intestinos, porque se debilita la pared intestinal. Y entonces al debilitarse, lo que hace es que pasan toxinas al torrente sanguíneo, se perciben como algo que me está haciendo daño, aunque sea una manzana. O sea, no es el gáncito, puede ser una manzana, puede ser una lechuga. Sí, o sea, hasta lo más sano te puede no caer bien debido a esto. Y sin saberlo, porque la mayoría de las personas no saben que tienen estos problemas, estas condiciones digestivas, se está perpetuando el daño y haciendo una situación crónica digestiva. Que puede pasar algo mucho más, claro. De ahí derivan otras. En este caso que les compartí, se afectó la tiroides, desde ahí. Fíjate. Cuando hacemos cambios y empezamos a manejar el estrés de diferente manera, ¿cómo? Bueno, buscando lo que me ayude a dormir mejor. Y si de plano tengo un problema, pues tomo CBD, me hago un té de 12 flores, pongo un aceite difusor, que hay uno que tenemos excelente, que hasta con mis hijos uso, y se pone y es para relajar y dormir tranquilos. Oye, que es súper efectivo, ¿eh? Busco todas. Si andas estresado y no puedes dormir, llama a Excelencia Personal, pide ese aceite, porque puedes de alguna forma dormir mucho mejor poniéndolo en el difusor. Y de verdad, nosotros lo hemos podido comprobar en nuestras familias. Y ahí les dejo el teléfono de Excelencia Personal, por si alguien quiere, 55 56 82 75 00. Y también mencionarles, para quienes nos siguen por medio de YouTube, en la descripción de los programas, si tú le picas en la descripción, te va a desplegar mucho del resumen del programa. Y también los enlaces, por ejemplo, al WhatsApp de Excelencia Personal, o el teléfono para ponerte en contacto con nosotros, o cualquier otra cosa que puedas tú necesitar. Además de que, pues, está la vía de los comentarios, ¿no? Exactamente. Para que ahí estemos en un contacto más personalizado. La gravedad de los problemas intestinales y de los trastornos como este del colon irritable o del intestino permeable, es que, pues, empiezan grandes componentes a pasar al torrente sanguíneo y empiezan a afectar nuestra capacidad autoinmune. Entonces, muchas veces una enfermedad que se pudo haber estado manifestando sin que yo me diera cuenta, como en este caso que les comparto, pues, lleva años. Y habla de un mal manejo de estrés por mucho tiempo que yo no detecté por no escuchar a mi cuerpo, por no hacerme caso, por no ver cómo canalizar esas emociones, porque tengo un sistema hiperactivo a nivel inflamación. Es decir, todo mi organismo está inflamado, todo, 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 empezando por el recubrimiento intestinal. Entonces, es importante hablar de cómo sanarlo, porque si el estrés, hoy sabemos que en mayor o menor grado está presente en la vida de todos nosotros, ¿qué vamos a hacer con él? Sí, cómo manejarlo, cómo solucionarlo, cómo darle la vuelta, ¿no? Y lo primero es entender que, o sea, quitar, es más, dejar de repetir la palabra, ¿no?, acerca del virus que está presente hoy o de la preocupación económica. Dejar de hablarlo y empezar a hablar de otras cosas. Incluso ver películas que te motiven. Sí, películas donde hay grandes retos, pero que de repente la crisis más fuerte, exacto, lo hizo salir adelante, lo hizo resolver su vida, lo hizo encontrar por donde. Eso es importante. Claro, porque es una forma de conectarnos. Porque si ves una película que no tiene un final positivo, te vas a quedar con la adrenalina. Claro, no algo que te deprima más, sino algo que diga, oye, me está poniendo el reto, pero los retos de la vida son para superarlo y para sacar la casta y para sacar lo mejor de mí. Y entonces es cuando aprendemos a entender lo que tanto decían Maruja y Gerardo Cándano, como a él hablando de su cáncer, y que su libro se llama así, Mi cáncer, un regalo con envoltura extravagante. ¿Por qué? Porque aprendió inclusive a leer el cáncer como un vehículo para aprender cosas que no había aprendido. Y para además enseñar a otros a cuidar las actitudes y las emociones. Y hay historias inspiradoras, ¿no? Hay familias, y son historias verídicas, de cuando hubo el ataque, por ejemplo, en Boston, en el maratón de Boston. Sí, que es muy reciente. Y estuvo una pareja ahí, yo apenas lo vi recientemente, y la pareja, pues, ella perdió sus extremidades, él perdió un pie nada más. Y, pues, luego dan su testimonio y al final dicen, esto nos hizo más fuertes y nos comprometió a salir al mundo a dar gracias y a ver la vida con otros ojos. O sea, ahí podemos vernos reflejados en esas realidades tan fuertes, tan duras, y decir, oye, pues yo sigo completo, ¿no? Claro, y si yo estoy completo con vida, con salud, a lo mejor sin trabajo, a lo mejor sí sin dinero, a lo mejor con un reto fuerte, como muchos lo están, pues, caray, cómo creativamente puedo salir adelante. Entonces, ya tu cerebro hace otro tipo de conexiones. Así es. Y entonces, puedes empezar a encontrar la solución por ahí, ¿no? Exactamente. Extraordinario. Ahora, una ayudadita, se las digo después de la próxima. Perfecto, volvemos con más. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Amigos, aquí aprendiendo a proteger nuestras emociones con la doctora Nelly Canseco. Y a ver, Nelly, ¿nos ibas a dar una gran solución? Cuéntanos. Bueno, es una de las soluciones que yo he usado con muchos pacientes, incluso esta que les cuento. Así, desde que empecé a oír y que me empezó a narrar su historia, dije, por ahí va el asunto. Y fue lo primero que quise atender. Es sanar el recubrimiento intestinal. Hay varias maneras, dándole colágeno a la persona, porque lo va reparando. Pero la fundamental y más importante es el uso de probióticos. Porque los probióticos nos van a ayudar a recuperar esta parte y entender. Fíjense, esto es, para todos los que nos dedicamos a la salud mental y emocional, es una luz en el camino. Incluso hay investigadores que hablan de esto para curar la depresión. La mayor parte de la serotonina, la mayor parte de la serotonina se crea en el intestino. ¿En el intestino? O sea, un 90%. Y muchos neurotransmisores, como el GABA, que es el que también nos ayuda a estar relajados y concentrados y poder dormir. Pero la dopamina, la norepinefrina, la cetilcolina, que son neurotransmisores. Si le dan una checadita, por ahí pueden encontrar mucha información. En Google pueden ver eso. Son importantísimos para nuestra salud mental y emocional. A veces hay desequilibrios fuertes que pueden estar relacionados con esto. O sea, cuando hay una deficiencia de serotonina, la persona nunca puede sentirse en paz. Ni se puede sentir tranquila. Ni se puede sentir alegre. Porque le falta serotonina. O sea, y ahí entonces atenderlo con probióticos puede ser una gran solución. Claro, porque si tú le das un fármaco, un antidepresivo, va a seguir con el problema digestivo. Incluso el fármaco puede empeorarlo y la persona va a sentirse peor, 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 peor. No va a mejorar. Y la situación que les explicaba de la inflamación crónica y el sistema inmune, ahí va a prevalecer. Con el antidepresivo no va a hacer diferencia. Esto va a seguir pasando. Y entonces la persona se va a sentir cada vez peor. Y los neurotransmisores van a seguir... Sí, con una locura. Trastornados. En cambio, cuando tú empiezas, y muchas investigaciones hablan de esto, cuando tú empiezas a administrar de manera, pues sí, constante, porque no va a ser de tres días, ¿no? Puede ser dos, tres meses de probióticos, la persona va a encontrar una mejoría a largo plazo. Y además, Nelly, tenemos unos en oficinas de excelencia personal que son extraordinarios. Una vez que los recibes, los abre, los metes a tu refri. Y la verdad es que ahorita, a pesar de que aumentó el dólar y que está todo este tema complicado, pues nosotros no hemos tenido ese aumento ni de precios ni nada. Pues hay que aprovecharlo. Hay algunos de ellos que cuestan en dólares y que también esa es una parte fuerte. Pero hay que aprovechar, ¿para qué? Para conseguir esto, pedirlo, que te llegue a la puerta de tu casa y que lo puedas tú consumir, tomar y que puedas refrigerarlo y tomarte uno diario, uno diario. Y como dice Nelly, en dos o tres meses también vas a empezar a poder ver más un cambio. Ahora, oye, de aquí a dos o tres meses ni me voy a acordar. No, claro, esperas que sí, tú vas a notar la diferencia. Pero a lo mejor de aquí a una semana notas la diferencia, porque también depende de qué tan mal andes. No, bueno, la diferencia empieza en el día uno, pero no se va a mantener para siempre. O sea, lo tienes que seguir haciendo para sentirte mejor. Y además, con el tema de que no es magia, hay que entender esa parte, ¿no? Tienes que tomar mucho líquido, comer mucho más saludable, alimentos que promuevan que esos animalillos o bacterias buenas prevalezcan y se queden a vivir en tu aparato digestivo. ¿Cómo cuáles vinos? Depende de comer ajo, ¿no? Un complemento de ajo también te ayudaría y también es un escudo protector contra virus y bacterias. Y también lo tenemos en excelencia personal. Pero comer rabos, este, perdón. Rábanos. Rábanos, sí. Si rabos sería espantoso. Rabos de rábanos, ¿no? Ándale, exacto. Este, perejil, comer el cebollín así fresco también. La jícama ya hemos dicho. La cebolla. Todo este tipo de alimentos son buenísimos para nutrir justamente las bacterias buenas. Para que proliferen y se mantengan y se multipliquen en nuestros intestinos. Este sería el primer paso, ¿no? Reparar con el uso de los probióticos el aparato digestivo. Segundo, necesitamos ayudarle, pues, fortaleciendo nuestras defensas a través del uso de enzimas. Y si decíamos que cuando tenemos el aparato digestivo comprometido no digerimos bien lo que comemos, el mayor número de casos tiene que ver con la deficiencia de enzimas. Y Nelly, importante mencionar, en oficinas de excelencia personal tenemos un complemento con base de enzimas digestivas que tú lo puedes tomar 10, 15 minutos antes de tus alimentos. Vienen en unas capsulitas. Tú te lo tomas, te alimentas y te va a ayudar a que aproveches mucho mejor el verdadero alimento y a que lo que no sea tan alimento de lo que pudiste consumir se deseche más fácilmente o lo que tu organismo no requiere. Y entonces te hace un intercambio mejor, ¿no? Lo importante de este punto es contar con las enzimas que a partir de los 25 años de edad más o menos se empiezan a perder. Que si buscan a la doctora Fuller, ella es la especialista en este tema, explica muy claramente. Dickie Fuller. Es impresionante escucharla y ella explica muy claramente lo que sucede cuando no contamos con las enzimas necesarias. Entonces los alimentos no se pueden descomponer. Y esto suena facilísimo, es complicadísimo. O sea, cuando llega un alimento, así sea esta manzana que les decía, que tiene pectina y que tiene también otras enzimas que son muy importantes. Pero cuando nuestro estado digestivo es negativo, no está en las mejores condiciones y estamos en desequilibrio, entonces no vamos a poder absorber los nutrientes de esa manzana. Y lejos de ayudarnos, a lo mejor nos irrita la panza y nos inflama. Nos sentimos incómodos, no lo podemos digerir, no lo podemos aprovechar. Entonces no eres lo que comes, sino lo que puedes digerir de lo que comas. Exacto, o sea, lo que absorbemos de lo que comemos, ¿no? Y para ayudar a este proceso, las enzimas en especial, una que es importantísima hoy para defendernos, un gran escudo protector, la proteasa. La proteasa, que además, ¿qué otro beneficio tiene? O sea, ¿es un escudo protector porque fortalece el sistema inmunológico o las defensas? No, porque nos ayuda a descomponer los alimentos y porque hay virus como este que tenemos hoy, que es el COVID, que se tiene que adherir a la proteína de la célula. O sea, la proteasa va a impedir que esto suceda. O sea, que también puede ayudarnos a protegernos por ahí. No quiere decir que no te vaya a dar ni que te vuelva infalible. No, ya dijimos emociones, pensamientos, creencias, estado nutricional en general, estado anímico, el manejo del estrés, qué tanto duermes. También la actividad física tiene que ver con las condiciones de tu cuerpo. Quien es súper sedentario, pues está más comprometido. El sobrepeso, etcétera, etcétera, pues tiene que ver. Bien. Pero sí, contando que estemos en las mejores condiciones y tomes enzimas, ya tienes otro escudo protector, así como los probióticos. Oye, pues es extraordinaria toda la información que nos has compartido. Nelly, ¿quieres que vayamos de una vez a la última pausa? Sí. Vamos a la última pausa y entramos con las conclusiones finales. Volvemos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos aquí en Excelencia Personal las conclusiones finales acerca de este tema de Protege tus emociones con la doctora Nelly Canseco. Mucho que decir, Nelly. Cuéntanos. Bueno, si te buscas un multivitamínico, busca que tenga enzimas, porque no todos son iguales, no los vas a digerir igual. Hay personas que les puede caer pesadísimo, incluso que les dé dolor de estómago después de tomarlo, cuando no tiene enzimas. Ese es un gran punto. Ahora, yo les sugiero algo, yo voy más allá de lo que dice la doctora Nelly Canseco. ¿Para qué buscas algo más allá afuera? Si sabemos los que Nelly ha recomendado durante muchos años, los que un servidor también ha recomendado durante muchos años, y los probamos nosotros, nuestras familias, y sabemos que son extraordinarios, pues mejor llama a las oficinas de Excelencia Personal y pide algo de esto, ¿no? Por supuesto que es una manera de estar también más protegidos, una manera de saber de que vamos a tomar lo que nuestro organismo requiere, justamente para estar bien preparados, y pues Nelly, también importante, cuando estemos en casa, ahorita mucha gente dice, pues no me arreglo, me quedo en pijama, eso es deprimente. Eso baja las defensas. Claro, o sea, eso no lo hagas, arréglate. ¿Para qué? Para verte tú en el espejo, para ver al de enfrente bien, porque si no, pues la verdad es que ahí es como empezar a dejarse, ¿no? Y hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? Claro, tienes razón en este punto, el estado anímico puede mejorar cuando nos vemos al espejo y es bonito a lo que ves, ¿no? Exacto. Por eso Nelly me cortó el cabello, ¿no? ¿Qué tal? Que pues yo ya no te dije, me terminé de cortarlo de aquí arriba, y no quedó tan mal. Te acuerdas que ahí no le entraste mucho. Ah, pues no, no. Fue más como laterales y acá atrás, pero bueno. Dice el doctor Otto Henrich, que fue premio Nobel de la Paz en 1923, gracias a sus investigaciones, él dice que ninguna enfermedad puede entrar o penetrar en un organismo que está alcalino. Y eso es súper, súper importante. Entonces, ¿cómo lo vamos a alcalinizar? Bueno, una forma, claro, es con tus pensamientos, eso también ayuda muchísimo. Tomando agua con limón, con los antioxidantes que hemos estado mencionando y que tenemos en excelencia personal. El ajo, que ya dijimos, es parte de una dieta alcalina, los probióticos son parte de una dieta alcalina, los multivitamínicos y, claro, evitando azúcares, evitando sal en exceso, evitando químicos. Podemos tomar el magnesio, que es un relajante natural maravilloso. También para dormir mejor y también lo tenemos ahí en las oficinas. Que tiene muchas bondades porque el magnesio nos ayuda a bajar las palpitaciones, evita las taquicardias, nos ayuda, como bien dices, a conciliar el sueño, evita los calambres, ¿no? Tiene muchas, muchas bondades, interviene en grandes funciones del metabolismo y, pues, si en esta parte emocional de defendernos del estrés ayuda, bueno, que mejor, ¿no? Por supuesto. Ahora, ya ven por qué les decía, yo me mantengo muy tranquilo, Nelly, porque sé que estoy, todo lo que has mencionado, le pongo palomita, 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 hasta el ajo, a todo le entro. ¿Y qué hago? Cuidarme a mí y a los míos, en la medida de lo posible. Y a ustedes y a todos los que son cercanos a nosotros, recomendarles qué es lo que se debe de tomar para estar todos en las mejores condiciones con esta epidemia o sin ella, permanecer en las mejores condiciones de nuestro organismo. Exactamente, siempre. Porque el cáncer llega cuando el cuerpo está súper inflamado y no está alcalino. Y eso se ha encontrado muchísimo que las dietas convencionales, que el uso de la comida rápida, que mientras más azúcar, más refresco, más alcohol, más lo estamos comprometiendo. Entonces, si sientes por ahí la necesidad de comerte un pastel o algo, ¿por qué no pruebas una opción B y te tomas un té? Y si quieres le pones una gotita de miel y lo haces de jengibre o le pones limón o lo haces de canela, que también es buenísimo para el sistema inmune. Y así podemos cambiar hábitos muy rápido, mucho más rápido de lo que uno puede creer. Aprovechar este tiempo para ir eligiendo cuáles hábitos quieres cambiar. Por supuesto, porque además muchas veces hemos dicho, oye, fíjate que los hábitos no los puedo cambiar por mi ritmo de vida. Oye, pues tu ritmo de vida ahorita cambió totalmente y tus hábitos siguen ahí. Entonces, ¿qué tan dispuesto has estado? Ahorita es momento de preguntarnos eso. O sea, si ahorita no puedes controlar realmente lo que consumes, ¿qué tanto usamos de pretexto el que es que salía y voy a la oficina y voy a todos lados y mi ritmo de vida tan rápido? Y digo, pues ahora todo eso cambió. Y si así sigo con los mismos hábitos, entonces soy yo el problema. Sí, pero no para juzgarte. O sea, aquí quitar la culpa. Para hacer los cambios. Porque eso te genera más estrés, ¿no? Sino simplemente elegir. Recuerda que tú tienes la capacidad de elegir. Tú eres el único responsable y eres el experto en tu cuerpo. Claro. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir mejor cuando lo comes? Si comes rápido, ¿cómo te sientes? Si comes tranquilo, ¿cómo te sientes? Si comes acompañado, ¿cómo estás? O sea, todo eso, obsérvate. Es mucho regresar los ojos hacia ti para que también sea en un tono de compasión y de amor hacia ti mismo para que tú puedas reflejar lo mismo hacia los demás. El tema es concientizarnos para justamente hacer los cambios necesarios, no estresarnos, como bien mencionas, y entonces poder tomar una acción positiva al respecto. Exacto. Esa es la invitación que hacemos el día de hoy. Pues muchas gracias, Nelly, por el tema de hoy. Hasta mañana. Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal Es una producción de Calidad en tu Vida No Edile Todo Es una producción de maravilla